No sé, no entiendo nada, de verdad. Sigue siendo las 12, se ha quitado esas luces rojas de Club de Alterne, han desaparecido. De Club de Alterne, por decir algo divertido. Ahí seguimos con las letras de Hello. Aquí sigue el Bebe Feto. Seguimos con la nevera. Pues parece que no ha cambiado nada. Así que puede ser que no se hayan matado. Vamos a ver las pasaditas que hemos aprendido. Bueno, una y dos. Y vamos a dejarlo en Hell. ¿He despertado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el infierno, tío. El infierno. No sé qué puertas ha oído por ahí. Yo voy a salir. Si acaso. Ha cambiado algo. No ha cambiado nada. ¡Sí! ¡Son las 12! ¡Joder! Ya no está la nevera con el fiambre. El Gelobun tampoco está. Como suena el teléfono me cago. Se ha quedado ahí con Hell, que es como tenía que estar. Se está abriendo la radio. Ni idea de qué está haciendo. Es que parece que te estoy hablando al revés. No sé qué hacer. Esperar aquí a que se acabe la radio. Vamos a volver a entrar y salir. Sigue siendo las 12. El ambiente está cambiado, así que vamos bien. Seguimos avanzando. ¡Ostras! Vaya paranoia, por dios. A ver, ¿y estos cuadros de aquí adelante han cambiado? Oye, ¿no tengo la linterna? Chicos, no veo una mierda. No. No se ve. Ahí están los cuadros también. ¡Uf! ¡Ey! ¡Ey! Eso ha cambiado. El niño no está. No hay agua. No hay agua. El teléfono no está. Espera, a ver. Estoy volviendo loco. Me siento observado. ¿Qué nos quieren decir los cuadros? ¿Que nos tenemos que andar con mucho ojo? ¡Joder! ... ... que río, hasta que ya me he perdido habrá que seguir el osito Teddy todos los ositos se llaman Teddy así es que no preguntéis madre mía, dios que ganas tengo de que se acabe la demo ahí vas, ahora voy corriendo ahí tenemos el teléfono el de mi caso, el teléfono esto, esto, esto es muy rayante que diantres pasa por donde salgo, que aquí no hay una puerta para acabar bueno bueno, bueno, bueno vamos a correr la que corre en serio no tengo ni idea de que estoy haciendo ni de que tengo que hacer ni que es lo que he hecho está mirando el ojo hacia abajo puede ser no sé si se están mirando los ojos para abajo es que encima esto se pone borroso y es que me está volviendo loco me está volviendo loco joder joder mira que me estoy andando con ojito pero yo no sé ahora mismo ahora mismo donde seguir esto es a ver este cuadro en el suelo carajo la noche el agujero del cuarto de baño espero que se vea ahí son bien pasos es momento de la acción nuestra sociedad está totalmente podrida les hablo a todas las personas buenas y honorables a quienes les recortaron sus beneficios les arrebantaron sus empleos eso me suena si, ustedes ustedes saben qué hacer este es el momento háganlo ya se la ha cargado se la ha cargado ya no hay vuelta atrás ah, que la vi antes bueno, ya podemos irnos está oscuro se ve nada se ve nada te despidieron y tú abaste tus penas en alcohol ella tuvo que buscar un trabajo de medio tiempo como cajera de una tienda de alimentos la única razón por la que ella logró un salario fue que al gerente le gustaba como se veía en su alma lo recuerdas hace exactamente diez meses es el feto el que estaba hablando la madre que lo trajo el feto no esta puerta no se abre madre mía madre mía madre mía madre mía ¿eh? otra vez el cuarto de baño Madre mía, me estoy volviendo Majareta perdido, eh A ver, parece que Vamos por buen camino ya Mira que nos hemos vuelto locos Aquí con los ojos Vaya tela, vaya tela Aquí no hay nada Yo tenía una linterna Muy chuli Teléfono Mi casa Un poco derretidas las chocolatinas Esto era el cuarto de baño Siempre, hasta que ha cambiado Todo No veo nada Aquí a la derecha estaba la radio Aquí a la izquierda había una puerta con una percha No oigo la cerradura de la puerta Bueno Algo pasa Aquí sigue poniendo lo mismo Hay interferencias Sigue siendo las 12 Solo ha pasado un minuto Acá dejo los números Si lo embarcaré ¿Estás a la derecha? ¿Qué es lo que se llama el teléfono? 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 ¿Esto qué es lo que se llama el teléfono? ¿Ya se ha acabado la demo? ¿Otra vez al principio? Es que volvemos a empezar otra vez ¿Qué hay ahí dentro? Madre mía Pero esto ¿Qué es esto? Esto tenía que estar prohibido directamente ¿Otra vez la 12 menos 1? ¿Hemos vuelto a empezar? No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser No, ahí está el cuadro con el agujero Así es que en el ojo No hemos vuelto a empezar No Empanas de muerte Ay madre mía Vamos a ver qué pasa Vea cómo brilla ahora aquí El reloj, las doce Call me, baby, call me Bueno, pues vemos otra vuelta Solamente ha sonado la campana Y no parece Casi eso Lo digo llamándome desde el infierno Y ahora sí aparece Traducido Abajo ¿No? ¿No se ve el teléfono? Lo voy a abandonar aquí ¡Ay! ¡Joder, de verdad, eh! Mira que hace calor Y es que tengo los pelos de punta Un rato ¡Joder, de verdad, eh! Voy a seguir adelante Gracias, Ryan ¡Joder, de verdad, eh! Com', curioso Bien, «Joder, de verdad, eh!» El osito teni... ¡Ey! ¿Qué ha sido eso? Otra vez la campana. Las doce. ¿Hay más fotos o me lo parezcáis? ¡Alto, alto, alto! Paramos aquí. Ahora, aquí en este momento, comprobáis que descubro que hay unos trocitos de papel que hay que unirlos para juntar y sacar las fotos. Y es bastante tedioso. Además de que hay una pieza súper difícil de encontrar. Y ya tengo un vídeo hecho. Este es el vídeo. Localización de las piezas. Le dais a click y lo veis automáticamente. Y el siguiente vídeo que quedaría después de dormir la foto es este que aparece como final. Misma función. Le dais a click. Verlo después de localización de las piezas. Y ese sí que ha costado horrores. Yo me he tirado más de 10 horas. Y muchísima gente que está jugando llega a este punto y al final lo acaba dejando porque no hay ningún patrón a seguir. Bueno, en los vídeos está bien explicado. Lo dejo así porque esos vídeos ya estaban creados. Si no yo iba a conseguir ese final, no hubiera subido ningún gameplay. No hubiera subido nada. Y bueno, no voy a poner otra vez lo que hay aquí. Y más que esos vídeos, ya no están comentados. Yo ya estaba jugando y repitiendo horas y horas y horas y horas. Y no estaba hablando. ¿Vale? Así es que espero que os haya gustado. Que hayáis pasado el miedito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!